Música De al nocero voy para Macané, llego a puerto voy para Guayabí Música De al nocero voy para Macané, llego a puerto voy para Guayabí Música De al nocero voy para Macané, llego a puerto voy para Macané De al nocero voy para Macané, llego a puerto voy para Macané Música os hago un día bien, ya le va. Y que el camino no te va, yo me quiero sentar, en adentro con tu querer, y así no puedo llegar. No puedo llegar, yo me quiero sentarme, De Andorceo voy para Macanay, llevo afuerto para Guayalí. De Andorceo voy para Macanay, llevo afuerto para Guayalí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!